Bienvenidos a Jansal canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Project Z El proyecto del videojuego oficial Dragon Ball Z Kakarot Que va a salir para consolas, pues bueno, PS4, Xbox One, creo que consolas de nueva generación Hoy os traigo un gameplay y realmente lo que vamos a ver ahora mismo, lo voy a ver con vosotros Yo solo he visto un par de imágenes, me parece una obra de arte Vamos a analizar el gameplay porque se ha filtrado un gameplay de este videojuego Que va a salir a principios de 2020, se ha retrasado un poquito Lo cual un retraso en el juego para mi es mejor si lo acaban de perfeccionar Y vamos a ver juntos este gameplay porque tiene mucho que ver con algunas mecánicas De lo que viene siendo el Dragon Ball Xenoverse con algunos gráficos de lo que viene siendo Dragon Ball FighterZ Así que lo que vamos a hacer va a ser, si le dais un buen like a este vídeo Seguiremos subiendo análisis de este videojuego Y mientras estamos viendo el gameplay, os voy a dar mi opinión de lo que esto representa para mi Dicho esto, que os parece si empezamos con lo que viene siendo el gameplay De Dragon Ball Project Z, Dragon Ball Z Kakarot Bienvenidos al canal y bienvenidos al gameplay exclusivo Vale chicos pues ya estamos en el gameplay Apasionante menú, vale De interfaz que tenemos en este videojuego Lo que estamos comentando ahora mismo, vale Es una parte del Dragon Ball Z Kakarot Exclusivo gameplay Como veis me recuerda muchísimo a lo que es el mundo, aquel mundo del Budokai 3 Pero mejorado Arriba a la derecha tenemos el minimapa con las 7 bolas de dragón Que supongo que las podrás encontrar por el terreno Y tenemos diferentes misiones Podemos ir con la nube mágica Podemos ir volando también Y esto es lo que me encanta Vamos a bajar, mirar los efectos tan bonitos que hace este videojuego Y creo que este es uno de los juegos, por así decirlo, perfectos de Dragon Ball Que mezcla los gráficos de un Fighter Z Con la jugabilidad un poco mejorada De lo que sería un Xenoverse El juego perfecto, ¿no? Entonces estamos aquí con el Android King Herder ¿Vale? Que vamos hablando con Goku Me parece realmente increíble este Goku ¿Vale? Y básicamente estamos ahora ambientados en lo que es la saga de Raditz ¿Vale? La saga de Raditz que está muy muy bien Aquí nos marcan la misión Tenemos que hacerla La aceptamos Es que esto es el juego soñado Como un World of Warcraft Pero de Dragon Ball Y realmente es increíble Miradlo a Goku Esos efectos que tiene Son brutales Aunque aún queda por pulir los gráficos Porque estamos en fase beta Y aún quedan muchas mejoras Queda todo el año Prácticamente, bueno, medio año Realmente el juego Pinta muy muy bien Y para eso es que es este gameplay ¿Vale? Exclusivo La navegación El minimapa Ha cambiado Ahí tenemos al Gentle Giant Tenemos ahí las misiones Aquí pone como misión La misión roja Que estamos viendo en el mapa Es la misión principal Mientras que el azul es la secundaria La roja Que sale en el minimapa Es encontrar a Raditz ¿Vale? Encuentra a Raditz Y salva a Gohan ¿Vale? Están haciendo Pues bueno Están yendo básicamente a las misiones secundarias Que en el mapa Se ven iluminadas Por una tira Hacia arriba De color azul Y realmente es increíble Mirar como vuelan los dragones Es que es una obra de arte Este videojuego Una obra de arte Y no me esperaba menos Porque Cyber CyberConnect2 De verdad Con el Dragon Ball Eh, perdón Con el Naruto Ultimate Storm Ultimate Ninja Storm Lo han hecho muy bien Y con el Dragon Ball Por supuesto Confío en ellos Sé que lo van a hacer bien Este es el sistema de combate Que realmente es increíble Como veis Tiene algo que ver Del Dragon Ball Xenoverse Que son los superataques Que los tenéis abajo a la izquierda Lo tapa un poquito Lo que es el menú del gameplay Pero abajo a la izquierda Tenéis los superataques Que son parecidos A el Dragon Ball Xenoverse Han querido coger mejores mecánicas Para juntarlas todas ¿Vale? Yo creo que este videojuego Cuando salga Compraremos un pack De Xbox One X Para jugarlo en 4K En alta definición Y a 60 frames Y lo vamos a disfrutar De la mejor manera posible ¿Vale? Entonces Básicamente Vamos haciendo la misión Mirad a Goku Porque realmente es increíble Ahora está en la misión secundaria Y este es el videojuego Esperado Por todos los fans De Dragon Ball ¿No? Por así decirlo Estos son los elementos Que nos han dado Carrot Que es zanahoria Y onion Creo que son O galletas o aceitunas O no me acuerdo lo que era ¿Vale? Y básicamente es increíble Goku va subiendo de nivel A mí me encantan Los juegos RPG Que vayan subiendo de nivel Historia completada Nos han dado Experiencia 32 Y Vitadrink L Supongo que será Para curarnos Vitadrink Bebida de vida ¿No? Me parece increíble Este videojuego No sé qué opinaréis vosotros En los comentarios Pero a mí realmente Me parece increíble Y por eso es que estoy tan serio Estoy súper emocionado Y súper serio Mirando este pedazo de gameplay Tenemos abajo a la derecha A Goku Con el nivel Y la estamina Que se está gastando Al volar Goku está al nivel 4 Piccolo Al nivel 5 ¿Vale? Y supongo que podrás subir de nivel Enfretándote A diversas criaturas Por el mapa Aquí tenemos Aros Que si pasas No sé qué es lo que pasa aquí Nos va hablando Bulma Supongo que será parte de la historia O algún tipo de evento Mientras vas volando Pero esto es como Como en la serie O sea Se mueve como en la serie Akira Toriyama Ya ha dicho Que vamos a vivir una experiencia De Dragon Ball Con este videojuego Realmente increíble Y si retrasan el Xenoverse 3 Por culpa de este juego Lo veo bien Lo veo bien O sea A mí Me parece correcto Tenemos un icono de un pescado Supongo que podremos pescar Claro Creo que está Hasta la saga de Freezer Pero bien explicado Si hacen tres partes Freezer Cell Y Bu Sería brutal ¿Vale? Aquí tenemos a Goku Que se ha quitado ¿Se pone la cola? ¿Se pone la cola? ¡Está pescando con la cola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está pescando con la cola! No me lo creo No me lo creo Vas a tener un modo De personalización Increíble Con Quick Time Event Quick Time Event Incluido ¡Madre mía! Este juego Va a ser brutal Este juego Va a ser brutal Lo vamos a subir Al canal Y realmente Realmente Eh Va a ser increíble Esto O sea Pienso subirlo Al canal Pero vamos Eh Pero De una manera bárbara Tenemos ahí los ciervos Que también los podemos Vale Les damos un golpecito Y supongo que ganaremos Algún objeto o algo Carne ¿Vale? Carne para hacernos A lo mejor o algo Realmente El juego se ve muy bien Realmente El juego se ve Increíble Y a mi Me parece Una auténtica locura Este juego ¿No? Por así decirlo Aquí tenemos unos humanos Vamos a ver Que es lo que hacen Con los humanos Lo que estoy viendo Me parece realmente Una brutalidad Campamentos Vale En los campamentos Podemos cocinar pescado Podemos cocinar carne Que lo estamos viendo ahí Y supongo que nos darán Nos aumentarán algunos beneficios Como la vida O lo que sea Digo yo Eh Digo yo No soy Quiero ser aquí El amo de todo esto Vale Obviamente La vida se ha restablecido Que es lo que ponía Es muy grande este juego El mapa es enorme Y La jugabilidad Parece no ser tosca La jugabilidad Que es algo que sucede Con el One Piece ¿Vale? Aquí tenemos una zona oscura Me parece realmente increíble Piccolo te sigue Están Esperando a Raditz Y aquí debe de haber algo Aquí debe de haber algo especial Digo yo, eh No lo sé No lo sé No lo sé Vale Vas tirando ráfagas de aquí Te van dando los objetos Estos objetos supongo serán Para craftear algo O hacerte algo ¿Vale? Y poco a poco vas buscando Deben de estar las bolas de dragón Por aquí Debes de tener un radar De dragón por aquí Esto me encanta Porque me recuerda Como ya he dicho antes Al Budokai 3 ¿No? O al Tenkaichi 2 El menú de libertad Que tenías en el Tenkaichi 2 Que realmente Pues bueno Pues es increíble ¿No? Tenemos ahí las yardas Que es la distancia A la que estamos De un punto ¿Vale? Y por así decirlo El juego se ve Se ve brutal Con tu Goku abajo A la derecha Yo creo que van a haber Más partes de este juego Y que CyberConnect2 Va a realizar un juego Va a realizar Una auténtica obra maestra De Dragon Ball Creo que este juego Va a ser una obra maestra El Xenoverse está muy bien El Fighter está muy bien Pero este juego va a ser Una auténtica obra maestra Y con los gráficos Que estábamos buscando Desde hace mucho tiempo Que son los gráficos Parecidos Al FighterZ Que ahí sí que os tengo Que dar la razón Los gráficos parecidos Al FighterZ Molan mucho más Que los del Xenoverse Este es el menú de pausa Que lo tenemos aquí Aquí tenemos los objetos Me recuerda al Pokémon también ¿No? Según que fases Me recuerda al Pokémon Tenemos a Goku A Piccolo Realmente los dibujos Son realmente brutales Los dibujos son realmente brutales Me encantan Y Goku pues está comiendo pescado Se aumenta Se le aumenta la vida a Goku Se le puede aumentar el poder también Lo cual esto va a ser Va a dar una rastra De tutoriales De guías De cosas Realmente increíbles Realmente brutales Ahí está Radich Vamos a ver Cómo sería La historia con Radich Gohan está ahí ¿Vale? Radich está muy bien dibujado Muy bien dibujado Y vamos a ver realmente Qué nos encontramos ¿No? Con este Radich Vamos a ver los combates Cómo son Vale Prepárate para morir Saiyan Me parece realmente increíble Esa es la misión Principal Batalla Tiene 16 barras de vida El señor Radich Está al nivel 6 Y ellos están con Goku Al nivel 4 Los combates son Vibrantes Y son realmente brutales El efecto rotura del suelo También me parece brutal Algo que carecía El Dragon Ball Shinoverse Y que Esos efectos así No estaban en el juego Y ahora son realmente brutales Porque parece ser que se quedan en el mapa Tú rompes algo Y se queda en el mapa roto Qué más se le puede pedir a un juego de Dragon Ball Qué más se le puede pedir a un juego de Dragon Ball Yo creo que esto Creo que esto Para mí es el juego de Dragon Ball Perfecto Si esto llega así Como estamos viendo Realmente Es para mí Perfecto Mirar Cómo el ataque O sea Digamos El suelo se rompe Cómo está Gohan Goku Y Piccolo Ahí Para hacer un ataque Y ahora le hacen un combo Al parecer Sí Le hacen un combo Con el Kamehameha Realmente brutal Realmente Realmente Brutal Menús minimalistas Que no ocupan mucho espacio En la pantalla Eso también es de De admirar Golpes y efectos Realmente brutales Frame rate Bastante aceptable Aunque no creo que sea 60 Si está capado Sería la leche Objetivos de la batalla Ganar a Ravich Mirando ahí a Goku Que se parece al de Dragon Ball Super Broly En esa escena Cuando ha cargado la energía Y me parece realmente brutal Le queda algún pulido a este juego Que sigan añadiendo cosas Y sigan puliendo el juego Pero realmente Este gameplay A mí me está gustando La pelea contra Ravich Imaginaos cómo tiene que ser Nappa y Vegeta O sea Imaginaos Cómo tiene que ser Nappa y Vegeta Y la de misiones secundarias Que habrán Nosotros Cuando subamos el gameplay Vamos a realizar una lista De reproducción De misiones secundarias Y una lista de reproducción De misiones principales Y vamos a ir haciéndolas todas Subir todos los trucos Todos los tutoriales Todas las guías Directos Si hay cooperativo Mejor Que no sé si habrá cooperativo Pero realmente El gameplay Es brutal Espero que en este gameplay No derrote a Ravich Porque no me gustaría Que lo derrotrase Pero madre mía El gameplay Se ve Se ve Espectacular O sea Se ve espectacular Realmente Break Le ha roto lo que viene siendo La resistencia Puede ser ¿No? Madre mía Mirad a Goku Es que se ve genial Se ve genial Se ve realmente genial Se ve realmente genial Una auténtica obra de arte Otro game a me Ahí está Eso me recuerda Al Xenoverse ¿Vale? Pero bueno Mirad a Ravich Como se ve Es que este juego Va a ser Este juego Va a ser Este juego Va a ser Una barbaridad Me alegro Que lo hayan retrasado A 2020 Si lo van a arreglar Si lo van a hacer A un mejor juego Queda ver A ver hasta donde está la saga Porque no creo que esté Hasta la saga de Buu Solo hasta la de Freezer Pero bueno Está bastante bien Si sacan más partes Sería brutal Bien chicos Realmente el gameplay Hasta aquí Os puedo enseñar Porque es lo único Que han sacado Pero me parece Realmente brutal ¿Vale? Me parece brutal Ya lo he dicho Yo creo que se merece Un like este vídeo Os lo he intentado Explicar todo De la mejor forma posible Va a estar este juego En este canal Vamos a seguir subiendo Xenoverse Algo de Fighter Con lo que viene siendo El contenido de Fighter Pero realmente Este videojuego Lo espero con muchas ganas Tenía miedo De como iba a ser El gameplay Pero al verlo ahora Me quedo bastante tranquilo Y creo que va a ser Uno de los mejores juegos Que vamos a ver De Dragon Ball Después del Xenoverse 2 Y del Tenkaichi 3 ¿Vale? Entonces Brutal Tiene una mezcla Me recuerda al Budokai 3 Me recuerda al Dragon Ball Z Sagas Que dije que era el peor juego A ver No dije que era el peor juego Sino que a mi De todos los que he jugado Es el que menos me gusta Pero me recuerda al Dragon Ball Z Sagas Me recuerda Al Dragon Ball Z Battle of Z Que algunos lo habéis dicho Me recuerda Es que lo tiene todo Este juego Lo tiene todo Tiene una mezcla De lo mejor De cada juego Y puede hacer Puede ser un juego Realmente increíble La lástima Que puede ser Que no esté hasta La saga debut Pero bueno Espero que saquen Otras ediciones Otros DLCs Habrá que esperar Realmente este juego Para mi Es increíble Y es increíble Brutal Y si hace falta Por este juego Comprarse Una Xbox One X Lo haré Para disfrutar De este pedazo De videojuego Como es El Dragon Ball Z Kakarot Darle un buen like Chicos Ya sabéis que estamos En el canal secundario Lo tenéis en la descripción Y el canal de Twitch Podéis suscribiros Si no lo estáis Para verme Jugar a otros videojuegos Y nosotros nos vemos En un nuevo video De Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao